Hola chicos y chicas, bienvenidos a los duermevelas de la piedra espiritual, la misión número 4 de Nioh. Esta vez vamos a tener que acudir en ayuda del señor Mune Shige, quien ha desaparecido desde que salió a cazar monstruos en la zona de los antiguos templos, en el santuario de Daisaifu. Este santuario existe en realidad, la historia del boss de este santuario existe en realidad y volvemos a caer en lo que Nioh nos ofrece, que es una historia basada en la mitología japonesa en realidad. Como veréis en la cinemática partimos ya en el palacio del señor Mune Shige donde su esposa Ginshiyo nos está hablando de que su señor ha partido a la zona de los templos, abandonados, para luchar contra los Oni, pero no ha vuelto. Pero ella cree que a lo mejor está atrapado por las garras de su amante. Por cierto, si os dais cuenta, aquí veremos a Okatsu, la reconocemos porque está su espíritu guardián ahí al lado. Y empezamos aquí en el templo de Daisaifu. Nada más comenzar tendremos aquí el primer santuario, aquí mismito, no tenemos que alejarnos mucho. Por cierto, esta primera parte del mapa, de este recorrido, es bastante sencilla. El templo, esta primera parte, es una zona abierta, aquí tenemos la puerta que vamos a poder desatascar antes, o sea, dentro de un momento. Es, digamos, el primer atajo que vamos a poder deshacer. Y los enemigos que nos vamos a encontrar aquí son escasos, no son muchos, no nos van a dar ninguna dificultad, aparte de algunos Oni Uniojos y algún Oni que haya por ahí. De en plan guerreros. Hay pocos sí que nos vamos a encontrar a los primeros ninja, pero tampoco en un número que nos pueda dar demasiados problemas. Ya os digo que esta primera parte es un espacio bastante abierto, no deberíamos tener muchos problemas de orientación, pero no así la segunda parte. Y por cierto, aquí nos vamos a enfrentar con dos bosses, un mini boss inicial, que al principio, las primeras veces, os puede dar algún problema, pero cuando le pilléis el tranquillo, no va a resultar nada complicado. Y luego habrá el boss principal de la misión, que sí que puede que ya nos dé un poquito más por culo. Una vez nos carguemos a los tres guardias que hay en este primer patio, en esta primera zona, veremos que llegamos a una zona con una especie de lago. Y que tenemos que fijarnos en que algunos árboles podemos treparlos. Fijaros bien, porque en algunos árboles os van a servir como atajo, y otros como acceso a unas zonas que en un principio pensaríamos que son inaccesibles, y que nos llevarán a conseguir algunos objetos interesantes. Allí tenemos un lanzador de granadas, que por ahora podríamos eliminarlo de un flechazo, pero vamos a ahorrar flechas. Esto digamos que es una zona de templos, ¿vale? Esto es lo típico de los patios, los jardines orientales, que hay en las entradas a los templos, para dar de comer a las carpas, para pasear, etcétera, etcétera. Ahora, nuestro objetivo está justamente allí enfrente, es el templo que vemos allí al final, pero no va a ser tan fácil como cruzar estos dos puentecitos. Aquí vamos a tener al primer Oni, con el que nos vamos a enfrentar, que a estas alturas del juego, la verdad es que los Onis nos... Miradme, hostia, es que ya aparte ya son más una molestia que un verdadero peligro, o sea, a la mamarla. Venga. Este se ve que tenía contrato eventual, no estaba fijo. Estaba con contrato de práctica, y le hemos jodido la beca. Pues lo que os decía es que, fijaros en los árboles, aquí vamos a encontrar nuestro primer Kodama, justo arriba de este árbol, y que nuestro objetivo está allí al fondo, pero el puente, como veis, está roto, así que vamos a tener que hacer un pequeño rodeo. Aquí vamos a pillar al primer Kodama, le vamos a indicar el camino de vuelta al altar, para ir acumulándolo. Recordar que a medida que vamos consiguiendo Kodamas, vamos consiguiendo mejoras en la obtención de objetos, la recuperación de objetos valiosos en los cadáveres, de Anrita, de eliminar objetivos, de que cada vez que hagamos una baja haya más posibilidad de conseguir un elixir, etc. Por eso nos interesa reunir a todos los Kodamas que podamos. Lo que os decía es que, nosotros tenemos que ir allí, al fondo. Pero el puente está roto, así que lo que vamos a hacer es dar un pequeño rodeo. Mira, no hay un morador haciendo de la suya. ¡Hala! A mamarla, campeón. Eso, flecha, flecha es lo que me interesa a mí. Este también nos interesaría luchar con... Hostia, muerto por moradora, este lo pilló de una trampa. Aquí vamos a tener otro atajo. En algunos árboles estos que veis que están medio quemados, los podéis derribar para que luego sirvan como rampa, por si os caís al agua, poder volver a subir luego al islote. Este es el tío que veíamos desde el otro lado. Y lo que os decía es que en algunas tumbas sangrientas nos pueden servir para saber si estamos cerca de algún peligro. Por ejemplo, si vemos alguna tumba sangrienta en la que dice que ha sido muerto por un ninja y estamos en una zona donde no vemos ningún ninja, automáticamente no hay que ser muy espabilado para saber que estamos en una zona de emboscadas. O sea, sé que por aquí cerca tiene que haber un ninja. Y para ejemplo, un botón. Fijaros, vamos a utilizar la caracola Joragai para si hubiese algún hijo de puta escondido, enmatojado, hacerlo salir... Vea, mira, mira, mira cómo van saliendo las cucarachas. Es como si encendiera la luz de la cocina y empiezan a aparecer estos gilipollas de negro. Bueno, gilipollas de negro que si te pillan en un renuncio no te perdonan una, eh. Venga, sí, hombre, venga. Lanzando granadas y luego basura. ¿Qué? ¿Y ahora qué? ¿Bailamos un rato? No, tú no bailas. Tú amame. Y ahí arriba me parece que he visto... Ah, mira. ¿Ves? Cortado por un ninja. Esto es lo que os decía de que si consultamos las tumbas, nos haremos una idea de dónde puede estar el peligro más cercano. Ahí tenemos a uno, ¿veis? Ahí arriba, subidito en su tejadito. Pero vamos a quitarle la felicidad. Toma, 4.500 de daño, así regalado. La cabeza ha caído rodando. Y ahí está el otro mierda, escondido, vigilando el cofre. Venga, otros 4.500 de daño. Venga. No está chetado ni nada el fusil, eh. No tengo chetado los arcabuses. Venga, una piedra. Ala, chaval. Estuvo muy bien la guardia. Estuviste, hiciste lo que pudiste. Pero, delante mío, poca cosa tienes que hacer. Cortado por ninja. Ala, que... Ahí te... Ah, sí, te fue. Y un nivel 33, eh. Que nos estamos hablando de que era un recién llegado. Y, por cierto, aquí detrás de la casa de los ninjas, vamos a tener el segundo Kodama que podemos reunir en esta partida. ¿Veis? Está aquí, justo al lado del árbol. Aquí todo perdido, mojándose el pobrecito. Pues lo mandamos a su casita. Venga, tira para allá. Que para luego es tarde. Y fijaros que lo que estamos haciendo, el recorrido que estamos siguiendo es rodeando el lago. Rodeando esta laguna artificial. La historia de este templo, aquí tenemos otro árbol que podemos abrir de atajo. Para luego, si queremos esquivar a los ninjas, hijos de putas estos. Simplemente tenemos que bajar por el otro árbol y subir por este. Lo que os decía que la historia del templo de Daifu, es que se creó para venerar a un antiguo fantasma de un señor feudal que murió... Hostia, que no me esperaba que este estuviera tan cerca. Me cago en tu puta madre. Puta rata asquerosa. Venga, ven para acá. Hala, a mamarla. Patada en la boca. Y luego te enseño el juguetito este que me he comprado en los chinos. Que me va muy bien. Lo que os decía sobre el templo de Daifu es que fue creado para venerar el espíritu inquieto de un señor feudal que falleció en una circunstancia bastante tirando a mal. Tuve una muerte chunga. El tío se ve que murió muy cabreado. Sus últimos años estuvo muy jodido. Y entonces la gente, para apaciguar su alma, creó este templo. Esto es a lo que me refiero, que la cultura japonesa, a través del Shinto, venera mucho y tiene mucho peso el espíritu de los ancestros. Por cierto, aquí vamos a conseguir el Kodama número 3. Justo aquí al lado de la caseta esta. Derribamos las cajas y aquí tenemos el tercer Kodama. Pues lo que os decía es que los orientalos japoneses, mejor dicho, veneran mucho los espíritus de sus antepasados. Y consideran que algunos espíritus o algunos muertos, si se van al más allá con el espíritu lleno de rencor, pueden volver convertidos en fantasmas o en espíritus vengativos o en yokais. Y esta es la historia del templo de Dasaifu. Dasaifu creo que se llamaba este templo. Aparte, la criatura que vigila el templo, que la conocemos más adelante, es el fantasma en el que se cree que este noble se convirtió al morir. Y ya os explicaré qué tipo de criatura es, porque también viene recogida en la mitología nipona. Aquí tenemos otro Ioni. A este se ve que solo le han dado un cuerno. ¿Te quedas ahí plantado? ¡Hostia! Otro que venía con trabajo de fin de obra. Estos son contratos de fin de obra. A los tíos estos se las suda si ganamos, si perdemos, si vamos, si venimos. Estos les han dicho, tú tienes que caminar de acá para allá, de allá para acá, y si ves a alguien le metes dos hostias. Pero tampoco te comas mucho la cabeza, ¿eh? O sea, tampoco tienes que encabronarte demasiado. Ahí vemos otros cuantos Onis. Ahí abajo tenemos... Este nos ha visto. Abajo tenemos otro morador esperando para hacernos la emboscada. Y esa es la puerta, esa puerta grande. Eso sería nuestro objetivo. Pero antes de ir a por ella, vamos a hacer un par de cosas. Vamos a abrir un par de atajos. Aunque realmente si hemos llegado aquí... Bueno, el atajo principal sí que nos interesa, porque en cualquier momento la podemos palmar. Esta zona es bastante chunga. Y si la palmáramos aquí, tendríamos que dar muchas vueltas. Estos sí que no me gustan. Estos que van con el achusco. Estos son lentos, pero si te enganchan una sola vez, te quitan media barra de vida de la hostia. Estos son los que menos me gustan. Estos y los Onis con las dos espadas gemelas. Mira, ala. Y porque me he enganchado de refilón, que no me ha dado la gorda. Que me ha dado la... La quita pena. No me ha dado la gorda gorda. Me ha dado solamente así con el refilón de la chusco y ya me ha quitado 400 de vida. Y esta otra puerta, este es otro atajo que nos interesa abrir. Pero para ello necesitamos una llave que vamos a conseguir más adelante. Ahí está en la puerta del objetivo principal. Aquí es donde se encuentra el primer mini boss o el primer boss de esta zona. Pero si nos enfrentamos con él y morimos, tendríamos que dar mucha vuelta. Así que... Vamos a abrir este atajo que tenemos aquí justo al lado del boss. Que nos va a venir de puta madre para enfrentarnos rápidamente con el boss. Aparte, nos falta un Kodama por conseguir. Venga. Que si, hombre, no tienes tu fe ni nada. De verdad, este es tonto. Este... Este pensaba que me iba a dar a 7 metros. Que es una puta katana lo que lleva, machote. Bueno, una vez le hemos roto ya la ilusión al gilipollas este. Que tenía ilusión de pegarnos con una katana a 9 metros. Vamos a continuar buscando el Kodama que nos falta y abriendo el atajo final. Y sobre todo la llave que vamos a necesitar para abrir la puerta esta del oeste. Vamos a buscar la ruta del río para que os ubiquéis bien. Voy a volveros a llevar hacia el lago. Para que lo tengáis como una referencia para no perderos. ¿Veis? Ahí está el lago. Ahí enfrente el puente roto que teníamos que haber cruzado. Que estaba partido donde había un arquero. Está justo enfrente. Aquí. ¿Veis? Simplemente lo que hemos hecho ha sido rodear el lago por un lateral. Y allí al fondo vemos un uniojo. Vamos a tirar por aquí. Vamos a abrir primero el atajo. Y aquí encontramos otro uniojo pequeño. Estos son los pequeños Oni. Que no os fiéis porque aparte cada lengüetazo de esos que os pegue. Él va a recobrar vida. Pero es que si lo encabronamos y le damos tiempo. El hijo de puta se convierte en un niojo gigante. Con lo cual la cosa de fácil puede pasar a tocarte los cojones muy rápidamente. Aunque si lleváis suficientes granadas es un trabajo fácil porque los uniojos son muy vulnerables al fuego. A ver. ¿Me ha visto? No me ha visto. No me ha visto. No me ha visto. Ah bueno. Os voy a enseñar a sacaros otro desafío. Uno de esos retos raros que tiene el juego. Y es vencer a un morador con las manos vacías. O sea si no podemos utilizar ningún arma. Vamos a hacerlo con este. Lo podéis hacer con cualquier morador. Os recomiendo que sea un morador con arma. No de los que van tirados por el suelo. Porque si van desarmados y van arrastrados por el suelo es más complicado. Lo único que vais a tener que hacer es coger en vuestro menú de equipo. Desequiparos el arma para que parezca como que tenéis las manos vacías. Y meterle una retahila de hostias. Hasta desmontarle el esqueleto. Simplemente se trata de eso. De irle pegando guantazos. No. Eso es. Tú de pie. No te me pongas a cuatro patas. Que a cuatro patas es mucho más jodido. Pues lo que os digo es. Irle soltando las muelas abofetadas. Hasta que se quede mansito, mansito. Suave, suavecito. Y nos salte el desafío. Es de esos retos raros que podemos ir consiguiendo. Los tenéis todos en el menú de los títulos. Los títulos que nos van dando. Que si hay maestro espadachín. Maestro de la Ushigatana. Maestro de la Kusirigama. Etcétera, etcétera, etcétera. Pues hay algunos títulos especiales como este. El de maestro de las artes marciales. Hay otro que es pasarnos un mapa desnudo. Sin ningún tipo de equipación. A ver. Ha recibido el título de maestro espiritual. Por inflarlo abofetadas. Esto lo podéis encontrar. Estos desafíos los podéis encontrar. Ya os digo. En el menú de los títulos. Donde podéis conseguir los títulos. Que os dicen los títulos que vais consiguiendo. Pues ahí vais a tener todos estos desafíos extraños. También hay un par que ya intentaremos conseguir. Que es vencer a los bosses sin que estos nos toquen ni una sola vez. Lo bueno de que tiene el Nioh a la hora de poder repetir las misiones. Que me había quedado ahí atascado. Es que podemos mejorar a nuestro personaje mucho. Y luego volver para atrás. E intentar vencer a estos enemigos. Yo creo que el truco estará en utilizar los sortilegios. Hay un par de trucos. Que podemos elaborar. Si subimos nuestro nivel de Omrio. Que son el de por ejemplo. Que causar parálisis en algunos enemigos. Debilidad. O que vayan mucho más lentos. Etcétera. Puede que con eso sí que consigamos vencer a los bosses sin que nos den ni un solo toque. Porque eso es uno de los desafíos. Pero eso ya los haremos en algún vídeo especial. Como habéis visto es desbloqueado este atajo. Era el atajo más sencillo de conseguir. Podíamos llegar esquivando todo. Y vamos a por la llave para desbloquear el otro. Lo primero que vamos a hacer es bajar del árbol al hijo de puta ese. Que está aquí justo en el templo. Lo tenemos ahí arriba escondidito. Haciéndose el monger. Venga hombre. Y no lo mato. Lo he dejado con el pixel de la vida. Pues nada tío. Bájate de ahí. Y hablemos de cara a cara. Hablemos. Y ahí un unión. Vaya hostia que se ha dado contra el tendedero. El colega. ¿Sabes? O sea. No. Muy inteligente lo de bajar con la boca por delante. Lo de cuando saltas de una altura interesante. Es muy lógico. El ir con la boca por delante no vaya a ser que nos rompamos un pie. Es más fácil arreglarse un diente que un tendón de la mano. O sea del pie. Muy inteligente por tu parte. Picha. Y aquí otro uniojo. Haciendo como que la vida no va con él. Venga hombre. Toma. Báilame estanta. No me hagas el lío. No me hagas el lío y muérete. Así me gusta. Y por cierto aquí vamos a encontrar el cuarto Kodama. Aquí donde hemos matado a Luniojo. Vamos a volver porque aquí justo a la tumba. Porque esto es un cementerio. Este tipo de casitas. Son altares que se veneran para los muertos. Recordar que estamos en un templo. Todo esto que veis por ahí. Pilares raros y tal. Son altares para venerar a los antepasados. Venga. Ven para acá bicho. Empieza a quemarte. Eh. No me hagas el lío. No me hagas el lío. Vamos a jugar a llevarnos bien. Así me gusta. Venga. A hacer no. No. Echarte la siesta. Y ahora vamos a subir arriba donde estaba el ninja que acabamos de matar. Bueno. Que hemos ayudado a que el solito se suicide. Porque la hostia se le ha pegado el solito. Al tirarse vamos a subir por aquí por este árbol. Recordar lo que os dije. Que los árboles nos pueden venir muy bien. Por cierto. Como veis ahora. Eh. Estoy mandando cosas al almacén. Resulta que antes los arcos. Las flechas. Cuando teníamos el número máximo de flechas. No nos permitía reunir más flechas. Y era porque en el almacén no teníamos ninguna. Era como si el inventario. Si no tenemos nosotras cosas en el almacén. El inventario no nos lo reconoce. Pues. Lo único que tenéis que hacer. Es cuando estéis en el punto inicial. O sea. En la zona principal. En el dojo. Donde elegís. Eh. Los objetos para. Para la herrería. Las misiones. Etcétera. 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 Ahí. Abrir vuestro almacén. Y enviar algunos objetos de vuestro inventario al almacén. Ya sean elícieres. Eh. Flechas. Eh. Cartuchos de la escopeta. O sea. Del fusil. Eh. Todo lo que veáis que tenéis así de sobra. Enviarlo al almacén. Así ya crearéis. Una entrada en vuestro almacén. Y cuando sobrepaséis la cantidad de elementos que podéis llevar encima. Los enviaréis automáticamente al almacén. Ya nos dirá. No puedes llevar más de estos elementos. Y aquí. Cuando lleguemos a este altar pequeño. Vamos a tocar la corneta Gore Hai. Porque no me fío. Ve. Ahí viene. Ahí viene el niño de negro. Ahí viene el cobrador del frag. Sí, hombre. Y con dos katanas, además. Seréis hijos de puta. Eh. No me hagas el lío, tronco. Toma. Una piedra. Te quería lanzar una granada, pero te lanzo una piedra. Oh, qué pesado eres con esa. ¡Ah, ya! ¿Esa va a ser otra cosa? Toma. La próxima vez te aprendes otro paso. Ha venido a bailar reggaetón. A un campeonato de boleros. Ahí te jodas. Vamos a tirar para atrás. Y aquí es donde vamos a encontrar la llave. En ese cadáver está la llave de la puerta oeste. Vamos a abrir primero el cofre. A ver qué nos regalan. Un ocho. Esto es para invocar. Estas son las tacitas que tenemos que utilizar para invocar a otros jugadores. Recordar que este juego también tiene trofeos online para juego básico. Y por cierto, sí que hay un juego competitivo online. Más adelante vamos a poder formar parte de un clan. O sea, vamos a poder o bien crear nosotros un clan o unirnos a un clan principal. Y vamos a tener que ir luchando con otros jugadores de clanes rivales para que el nuestro vaya ganando puntos de honor. ¿Cómo se consigue esto? Pues a través de las tumbas ensangrentadas. Vamos a tener que ir buscando las tumbas ensangrentadas de los miembros de los clanes rivales. Y vencer a sus fantasmas. Esto lo que va a provocar es motivar a que la gente invoque a las tumbas sangrientas. No solo para conseguir objetos, sino también para aumentar de reputación los clanes rivales. No sé si también se podrá invadir. Eso ya lo veremos en las próximas actualizaciones. Ahora os presento un nuevo enemigo. Un nuevo tipo de enemigo que son los guardianes. Son esta especie de goles de piedra que están aquí para custodiar las tumbas y los cementerios y los templos. Pues no tienen mucha dificultad. Son bastante lentos. Si os enganchan cuerpo a cuerpo, estáis jodidos. Ya os digo ya, un espadazo de estos tíos os van a quitar las tonterías para una buena temporada. Pero ya veis que con el Usarigama desde lejos, con el Usarigama desde lejos, no tienen ninguna dificultad. Solo tenemos a este Uni por aquí. Que sí que nos puede dar un poquito por culo. Porque este se transforma muy rápido. Este enseguida se transforma. Pero ¿por qué me quita a Anrita si no me toca? De vez en cuando me va robando a Anrita. Bueno, vamos a coger aquí lo que haya. Y nos vamos al altar para ya sí ahora enfrentarnos contra el boss de la zona. O mejor dicho, el mini boss. Vale, rezamos aquí. Vamos a esquivar a todos los enemigos. No tenemos ni... ¿Veis que estamos muy muy cerca de la puerta del boss? Y ahí al fondo tenemos la niebla de creación del boss. Konichiwa. Y que empiece la fiesta. Y os presento el Nue. El Nue es una criatura real japonesa. Bueno, real. A ver, entenderme. Es una criatura de la mitología japonesa que está compuesta. Es una quimera. Una quimera japonesa. Recordar que en la mitología griega y romana. Las quimeras eran animales que estaban compuestos por diferentes partes de otros animales. Pues el Nue tiene la cabeza de un mono. El cuerpo de un tanoki. Que el tanoki es una especie de mapache. Una que vive en Japón. Las patas de un tigre. Y la cola de serpiente. Su principal ataque es un ataque de rayo. Y os voy a explicar antes de deciros la historia del Nue. Os voy a explicar cómo evitar el rayo. Lo primero es que él tiene cuatro ataques principales. Uno es este de garra. Que nos hace. Y ahora cuando hace esa carga. Que parece que se está rascando la espalda. Va a lanzar cuatro rayos. Esos cuatro rayos los podemos esquivar simplemente con andar. No hace falta que corramos. Podemos caminar de lado. E iremos esquivando. Otro ataque es ese ataque de rayo. Que hace desde el frente. Y otro es ese de rodada. Que tenemos que tener cuidado. ¿Veis? Estos son los cuatro rayos que nos tira. Y el ataque de rodada tener que tener cuidado. Porque deja dos rayos detrás de él. La forma más fácil que os va a matar el Nue. Es con esos rayos que os caigan desde el cielo. Que os dejarán un poco aturdidos. O que os enganche con el combo este de las garritas. Tenemos que intentar pegarle ahí en la barriga. ¿Veis donde tiene la piedra? La piedra de Anrita. Que la tiene justo ahí en el estómago. Pues ese es el punto débil del Nue. Ahí es donde tenemos que centrarnos en sus ataques. ¿Cómo lo podemos hacer? Cuando nos lance los rayos. Es un buen momento de acercarnos a él. E intentar pegarle todos los golpes que podamos en un lateral. ¿Veis? Ahí. Ahí abajo. Tener cuidado porque la cola también ataca. Puede lanzar veneno. Puede hacernos un agarre y lanzarnos por el aire. El punto débil del Nue es el lado. Asimismo también le afecta bastante la magia de agua. Y le afecta bastante la magia de fuego. ¿Ves? Este es el momento en el que nos dejaría más indefenso su barriga. Y podíamos hacer un ataque cargado. ¿Me cago? Por cierto, antes de atacar al Nue, poneros el amuleto contra, igual que hicimos antes con los amuletos contra la parálisis, poneros ahora el amuleto contra el rayo. Os va a venir muy bien para, sobre todo, minimizar el aturdimiento de ir electrificado. ¿Veis que estamos bajo efectos de la electricidad? Pues ahí nos moveríamos un poco más despacio. Pero con el amuleto no vamos a tener ese problema. Os explico la mitología del Nue. Supuestamente, el Nue es un espíritu elemental que habita en el cielo. Aparte de esta forma, también puede representarse como una nube negra. Cuenta la leyenda que en el año 1153, el emperador Konoe comenzó a sentirse mal, comenzó a enfermarse. Y todas las noches, a las dos y media de la noche, una nube negra se posaba encima del palacio del emperador. Y no fue hasta que su fiel samurái, un general samurái, que servía al general Konoe, llamado Minamoto no Yoribasa, cansado de ver como su jefe o su emperador se iba enfermando, salió a la terraza y disparó una flecha de fuego a la nube, cayendo un nube muerto. O sea, los nubes también son espíritus que suelen atraer enfermedades o mala suerte. Por eso, no solo se representa así de este tamaño, también hay nubes pequeños. Hay en forma de nube de andar por casa, ¿sabéis? Nube de bolsillo. Y este se supone que es un nube ya criado, alimentado, que le hemos dado de comer, y que ha durado más bien tirando a poco y se va a la mierda. Pues esto es la leyenda de los nubes. Ya sabéis que son el equivalente a la quimera occidental, pues esta es la quimera oriental. Espero que os haya parecido interesante la historia de los nubes. Que no solo es esta criatura un nube, sino que hay muchos nubes. Y vamos a continuar ahora ya encarando... Hola. Sí, hija, sí. Me he cargado a tu gato. Ábreme la puerta. Vale, al uniojo ese no lo atacéis. No seáis cabrones, no vayáis a saco. Vamos a abrir primero, antes de mirar a la chorba, vamos a mirar los baúles. No seáis hijos de puta, que os veo. Ya le iba a ir a soltar un surequinazo al uniojo debajo del párpado. Que sois muy cabrones. Y vamos a ver a la niña del gorrito, aquí a la pitufina negra. Esta tía, cuando terminemos esta misión, nos va a enseñar cómo crear los sortilegios en el dojo. Y lo que nos dice es que le hemos tocado un poco y todos los huevos a su ayudante, que es este uniojo. Que no nos va a dejar pasar porque está muy ofendido. Y que lo que tenemos que hacer es hacerle un gesto. Ella nos va a entregar, la primera vez que juguemos esta misión, nos entrega el gesto arrepentimiento. Y ese gesto es con el que tenemos que interactuar con el uniojo, ¿veis? Lo que tenemos que hacer es ponernos el gesto. Y hacer el gesto de pedir perdón. Y con esto, el uniojo ya se quita de en medio y nos deja pasar. Ala, a tomar por culo. Y ahora ya se que nos va a decir que la zona está maldita. Sí, lo he conseguido, joder. Está buena la tía. Me lafo. Yo me lafo. Si no fuera un gráfico. Vale, que sí, Pitufina. Sin capacidad de detectar demonios. Hay amuletos que nos permiten detectar a los demonios. Otro que nos permite detectar... ...los Kodamas con mayor felicidad... ...eh, felicidad, no. Facilidad. Otro que nos ayuda a encontrar a Rita. Revisar vuestro menú. Revisar los amuletos. Porque tenéis de todo tipo, tamaños, formas y colores. También hay un trofeo con la herrera. Que es entregarles una especie de trofeos de amuletos. Aquí tenemos el quinto Kodama. ¿Veis? Aquí justo al lado del ascensor, del mecanismo del ascensor. Tendremos otro Kodama. Y ahora lo único que tenemos que hacer es... ...el ascensor, al estar arriba no lo podéis activar. No seáis casurros. Es bajar a los sótanos del templo. Que aquí es cuando se va a complicar la aventura. Aquí esta misión es donde coge un nivel de complicación bastante grande. Porque nos enfrentamos a un puto laberinto. Sí amigos, vamos a recorrer todo este recorrido. O sea, toda esta zona. Es un puto laberinto lleno de enemigos. Y nuestra misión es apagar esa roca de ahí. Porque esa roca bloquea estas puertas. Estas puertas están bloqueadas por magia. Y se trata de apagar eso. Así que vamos a utilizar este santuario como punto de partida. Y con esto me despido. Os espero en el próximo episodio. Adiós.